Hola que tal, bienvenidos a CapitalEmprendedor.com Hoy quiero hablar de esta aplicación que se llama Foursquare Realmente me gustó mucho este email que recibí Tiene una página de su historia Y explican que acaban de llegar a 10 millones de usuarios a nivel mundial Y vean que padre aplicación hicieron Aquí es la cantidad de gente Si ven arriba como se van haciendo aquí los meses En 2009 empezaron, empezaron en marzo del 2009 Y como está hoy Y entre más se va pintando el mundo obviamente hay más usuarios Está padrísima la aplicación Si alguien ha visto la fotografía del mundo de noche Como se va a prender las luces Es algo similar Pero vean lo que más me llamó la atención Empiezan dos personas en marzo del 2009 Llegan a 100 mil usuarios digamos en septiembre del 2009 Y hasta ahí tienen menos de 10 empleados Tienen sus 10 empleados Cuando están en febrero del 2010 O sea se aventaron un año Con menos de 10 empleados con este crecimiento Entonces llegan a tener 10 empleados más o menos Cuando llevaban 500 mil empleados o por ahí Y luego tienen un millón de usuarios Alrededor de aquí Que es diciembre del 2010 Y en un año No, menos de un año Como en 7 meses Se van de un millón a 10 millones Eso es crecer Esa es una empresa Que un inversionista persigue Porque quiere invertir Me encantó Como empiezan Algo muy sencillo Yo la uso la aplicación Se me hace muy divertida Por cosas de seguridad en México No es tan fácil usarla Porque estás diciendo exactamente dónde estás Pero por otras partes Cuando estoy en Estados Unidos Todo me encanta hacerlo En México Lo que hago Y lo hacen varios conocidos míos Ponen un lugar cerca de dónde estás Para que no sepan exactamente dónde estás Pero puedes saber más o menos alrededor Pero me encantó este mapa Cómo se va pintando Y luego vean la cantidad de información Que pueden ir teniendo ¿Dónde va la gente en Estados Unidos? ¿Dónde les gusta ir a tiendas de cosas de casa? ¿Homedepot? ¿Ikea y Lowe's? ¿Qué tiendas de conveniencia? 7-Eleven Circle K ¿Qué bancos? Bank of America Chase Wells Fargo Entonces A través de cómo cada uno de nosotros Va poniendo Dónde está Y qué va haciendo en su día Ellos van llevando un registro Y un análisis De cómo se va moviendo el mundo Cómo se mueven las personas en el mundo Esta aplicación Es como el teléfono Entre más tenga la aplicación Más vale A mí ya me ha tocado Que estoy en un Llego al aeropuerto Y digo Ya llegué al aeropuerto De la Ciudad de México Y alguien me escribe Yo también estoy aquí Estoy en la sala 55 ¿Tú en qué sala estás? Yo estoy en la sala 40 y tantos Y ya nos volteamos Nos buscamos Y nos vamos a ver Para saludarnos Entonces bueno Muy muy padre Aplicación Se me hace muy interesante Esta aplicación Que se llama Foursquare Y la historia Que han ido haciendo Cómo se fueron En En dos años Prácticamente Dos años Tres meses De cero Clientes A más de 10 millones De miembros En menos Digamos De dos años Tres meses Y toda la estadística Esta foto De Nueva York Azul Quiere decir Que la gente Está feliz Naranja Es que la gente Está triste Y vean Cómo el área De Manhattan Está más feliz Que alrededor Está muy interesante La fotografía Londres Igual El centro De Londres Mucho más feliz Y Hong Kong Igual se puede ver Como las partes Afluentes Digamos La gente Registrando más felicidad Bodas Majorships Está muy divertida Creo que se me hace Una página Muy interesante Y hay gente Tan famosa Como Michael Bloomberg Que es el mayor De Nueva York El alcalde De Nueva York Usa la aplicación Y va diciendo Donde va estando Se me hace una aplicación Muy divertida Bueno Espero la puedan ver Y puedan tener Este tipo de crecimientos De cero A diez millones De usuarios En menos de dos años Y medio Digamos Dos años Tres meses Qué locura Pero bueno Gracias Y los invito A poner aquí Comentarios De aplicaciones Como esta Me encanta Ver este tipo De aplicaciones Si alguien Tiene aplicaciones Divertidas Por favor Mándenmelas Gracias